Este 3, 10, 12 y 17 de febrero, Victoria es Carnaval, Carnaval Provincial de Carnaval, así que acá estamos con la fiesta mayor de la ciudad, que bueno, como vos decís, la mayoría lo conocen, pero bueno, acá estamos con este desafío nuevo de arrancar una fiesta mayor encarada también para la fiesta provincial y bueno, con un desafío como te digo nuevo, con 7 expresiones en escena, 2 comparsas mayores, 4 carros a show y 2 expresiones más, así que estamos muy contentos. Por este año volvimos a la metodología vieja, pero hasta que nos acomodemos, como quien diría, las adquiridas allá en el municipio de Victoria, las anticipadas salen 1.500 pesos y en las puertas salen 2.000 pesos, se van a vender también entradas en el circuito que queda en la zona costanera, calle Chulengo Núñez. Bueno, realmente es sumamente accesible y lo interesante de los carnavales es que participa toda la comunidad, también es para todas las edades. El carnaval de Victoria es una fiesta mayor que es para toda la familia, participa desde el más grande hasta el más chico. Mira, venimos con talleres barriales donde llevamos la clásica mascarita, que es lo más histórico que tiene Victoria, que siempre se habla de que la mascarita, que es la famosa careta de tela, se hacía en aquellos años para unificar la ciudad de Victoria. Entonces todo el mundo, para la fuera, éramos todos iguales. Entonces, bueno, arrancamos con eso de recuperar la tradición, empezar a tener las raíces que tiene el carnaval. Somos capital provincial del carnaval, somos uno de los carnavales más antiguos de la provincia. Así que, bueno, vamos a empezar con ese trabajo muy fuerte desde esta gestión para poder recuperarlo.